¿Viste concierto? No, no No lo tengo en TV ¿Por qué? Porque el negre no piratea Porque mi padre lo... ¿Piratea así gratis? No Vamos a bailar, que está grabando ¿Qué es esto? ¿Tú seguro? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué? Ah, por favor, la mente es que te lo recuerdas No, 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 no ¿Qué hace? No, no, no No me eché bien No me eché bien ¡No! No me eché bien No me eché bien No me eché bien ¿Ya o qué? ¿En serio? Está super bien Hace el baile de bum 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 ¿Qué hace yo? Vamos a hacer el baile de Ney Que no, que eso es esta noche No Cuando venga ahí lo grabamos No ¡Ha vuelto! No ¿Dónde está? Están difíciles matarla Venga, acercarse y matarla Claro Con el agua Con el agua No se gusta Nobody Está cerca, está cerca Porque no se deja matar ¿Por qué no se deja matar? ¿Por qué preguntabas? Prúpida, de verdad No, no entiendo ¡Ah! No